Amigo universitario, amiga universitaria, prepárate para descubrir las tres ideas brillantes y millonarias que pueden ayudarte a generar ingresos impresionantes, todo, con la ayuda de esta asombrosa tecnología gratuita. ¿Te imaginas ganar 800 al día o incluso más sin necesidad de habilidades avanzadas ni inversión inicial? Pues bien, esto es totalmente posible y está a tu alcance. Desde el auge de la inteligencia artificial hasta el poder de la creatividad y la codificación, este video te llevará a través de un mundo de oportunidades que podrían cambiar tu vida. Continúa viendo hasta el final si quieres lograr esto y más. Comencemos. ChatGPT es el robot más inteligente del mundo y está cambiando el juego cuando se trata de ganar dinero en línea con este revolucionario software gratuito. Puedes ganar 800 por día o incluso más con poca habilidad y sin necesidad de capital inicial. Todo lo que necesitas hacer es tomar uno de las tres ideas geniales que voy a compartir contigo en el video de hoy y ponerlas en práctica para tener un negocio rentable. El mercado de servicios de inteligencia artificial está de moda en este momento y está muy abierto, pero no va a seguir así. De la misma manera para siempre, como a principios de la década de 2000, cuando todos obtuvimos nuestros primeros teléfonos celulares, el mundo se volvió móvil y, como resultado, se crearon millones de millonarios. Bueno, este es el comienzo de una nueva era de inteligencia artificial y este es el momento en que puedes entrar en la planta baja y aprovechar al máximo esta oportunidad, comenzando desde abajo con la idea número uno. Puedes usar ChatGPT para iniciar una agencia de marca, por lo que las agencias de marca son empresas que ayudan a otras empresas a crear su marca y podrían ayudarles para elegir un nombre comercial, crear un logotipo, escribir su sitio web y redactar declaraciones sobre quiénes son y qué hacen. Bueno, ChatGPT puede hacer todas estas cosas, si solo se lo pides. Puedes pedirle al ChatGPT que sugiera nombres comerciales, todo lo que necesita hacer es contarle a ChatGPT un poco sobre la empresa que está nombrando. Puedes pedirle que conceptualice un logotipo para un determinado tipo de empresa e incluso puede escribir las palabras para los sitios web de tus clientes. Una de las mejores cosas de esto es que con ChatGPT puedes tener una conversación continua, por lo que no tienes que enviar estas solicitudes individualmente y explicarle a ChatGPT todo sobre el negocio nuevamente. Una vez que le digas a ChatGPT lo que deseas, se recordará y todas tus interacciones posteriores con el ChatGPT se basarán en eso. No tendrás que explicar una y otra vez lo que estás haciendo ahora. Antes de continuar explorando estas emocionantes oportunidades, quiero recordarte que si estás disfrutando de este contenido y deseas mantenerte al tanto de las últimas novedades y consejos, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. No olvides darle un me gusta si estás encontrando esta información útil y por supuesto, sigue viendo para no perderte ni un solo detalle de lo que tenemos preparado para ti. Si has llegado hasta aquí, recuerda comentar la frase automatizo mis ganancias abajo en la cajita de comentarios para demostrar tu compromiso con ganar dinero de estas nuevas maneras que están conquistando el mundo. Sigamos adelante y descubramos el mundo de posibilidades con ChatGPT. La idea número 2 es un poco avanzada y requiere algo de habilidad, por eso la incluye aquí como un bono. Pero si tienes algún tipo de habilidad de codificación, puedes crear una aplicación realmente simple, como si fuera la aplicación más simple, como un widget de chat, básicamente, y puedes conectarlo con la API de la empresa matriz de OpenAA ChatGPT. Luego puedes hablar directamente con el servidor y, de hecho, puedes entrenar al ChatGPT sobre cualquier tema que desees. Por ejemplo, podrías introducir la información para enseñarle cómo responder consultas de servicio al cliente para una determinada empresa, de modo que pueda tomar sus antiguas preguntas y respuestas de servicio al cliente y entregárselas a ChatGPT y luego sabrá cómo responder preguntas como esas en el futuro. Lo que puede hacer por una empresa es crear diferentes tipos de aplicaciones para empresas y, como dije, no requiere ninguna codificación muy avanzada. Son solo un simple widget de chat y están conectados a través de la API para que pueda crear aplicaciones de programación y venderlas a empresas individuales. Podría crear aplicaciones de servicio al cliente o aplicaciones de entrada de datos o aplicaciones para ayudar al propietario de la empresa a hacer su trabajo. Cada una de estas aplicaciones individuales podría valer miles de dólares para una empresa, por lo que puedes codificar esto en tu tiempo libre y luego simplemente ingresar diferentes tipos de información para diferentes negocios en diferentes situaciones y podrías ganar miles de dólares cada mes. La idea de negocio número 3 es realmente simple, probablemente la más fácil de toda la lista y es solo escribir por cuenta propia. Solo que no estás escribiendo, ChatGPT ahora es ChatGPT y es realmente bueno escribiendo, especialmente si trabajas en el proceso. Así que en lugar de simplemente preguntarle a ChatGPT, escribe un artículo sobre este tema, puedes comenzar haciendo que genere ideas para ti para que ni siquiera tengas que pensar en las ideas. Luego puedes pedirle que te dé ideas más específicas relacionadas con una de las ideas que ya te dio, para que realmente puedas trabajar en generar las mejores ideas que puedas tener. Genera títulos para esa idea específica. Entonces, lo que te recomiendo encarecidamente es que le pidas que genere un esquema para un artículo sobre el tema. Lo que me gusta hacer es decirle que genere un esquema para un artículo de blog sobre tal o cual cosa que podría ocupar el puesto número 1 en Google. Porque lo que hace entonces es brindarte un resumen extremadamente completo. Para ser compatible con SEO y clasificar en Google, tienes que escribir el artículo más completo y de mayor calidad sobre ese tema. Así que si le pides a ChatGPT que lo haga, luego puedes tomar cada parte de ese esquema y volver a introducirlo y pedirle que escriba parte del artículo basado en ese esquema porque ChatGPT no generará más de una cierta cantidad de contenido a la vez. Pero puedes solucionar esto simplemente haciendo que haga una parte a la vez y en cuestión de unos minutos escribirá el artículo completo y de una manera compatible con SEO. Quizás te preguntes cómo eso podría hacerte ganar dinero. Hay algunas maneras diferentes, pero específicamente para esta idea de negocio, estoy hablando de salir y obtener contratos de Fiverr y Uport donde la gente está trabajando para contratar escritores independientes. Ahora esta idea de negocio es como creo que es el más fácil de la lista, también es el que probablemente durará menos tiempo porque, aunque no todos comenzarán a usar ChatGPT de inmediato, habrá suficientes escritores independientes que lo harán rápidamente. Todos esos contratos, así que yo diría que tienes unos meses, tal vez un par de años, en los que podrías usar esta idea para ganar mucho dinero. Será, como dije, dinero realmente fácil, pero querrás estar analizando una de estas otras ideas en la lista para la idea a largo plazo. Ha sido un placer acompañarte en este emocionante viaje hacia el futuro de la tecnología y las oportunidades. Espero que hayas encontrado inspiración y valor en las ideas que compartimos hoy. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo con otros apasionados por la innovación. Juntos podemos seguir descubriendo un mundo de posibilidades. Gracias por unirte a nosotros y hasta la próxima. Adiós.